Sin preguntar quién eras, me enamoré Y seas tú quien seas, siempre te creeré No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres Al sol seré al verte, yo me enamoré Por eso tú serás mi baby, tú solo me love me, baby Baby, baby, amor, 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 amor El resplandor del cielo podrá cambiar Me quiero por ti, yo siento que nunca cambiará Del mundo nada quiero, por eso lo que en ti lo tengo Si alguna vez te pierdo, yo me moriré Por eso tú, tú serás mi baby, tú solo tú, mi baby Venir repitando Un besito a robo, a ver, eso Sin preguntar quién eras, me enamoré Y seas tú quien seas, siempre te creeré No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres Al sol seré al verte, yo me enamoré No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres El resplandor del cielo Vancouver Lorena entre castores y todos tus filhos Número del cielo tal vez Lujando Soup Toma encarnar Retrovar Leo Aunque Tres Tres No, no, no. Gracias por ver el video.